Pues ya aquí está la salsita, como ve, ya le había dicho. Son puñados de chile, como de hecho el chilito, nada más lo quebré chile con ajo y sal. Y aquí están, voy a agregar cuatro huevos, pero yo para guisar el huevo verde a mi estilo, el ranchito, porque la verdad no lo estoy haciendo como estilo aquí tan pico. Aquí lo hacen diferente. Yo lo bato y lo incorporo aquí al aceite, ya tengo mi aceite, vamos a checar si está calientito. No, todavía le falta, mientras seguimos batiendo. Otro huevo, ya está el aceitito, bueno no estaba mucho, pero bueno, aquí lo vamos a dejar. A mí me gusta hacer el huevo para la salsa así, no me gusta hacerlo batido, yo espero un poquito aquí que se empiece a cocer un poquito. Como si fuera torta, pero claro que no. Le empiezo a mover. Esta no es la cuchara indicada, pero ya lo estoy haciendo así. Ahí tengo la otra cuchara, pero bueno, ya. Le hago esto. Ya lleva salecita, eh. Ya le agregue sal. El ajo, pues ya la salsita lleva ajo, de chile verde, ajo y sal también. Solamente así. Aquí los hacen con el chile crudo y el huevo. Primero ponen a freír el chile y ya le van agregando el huevo. Este como si fuera huevo herido, pero no sé cómo lo hacen. Bueno, cada quien su estilo. Ya no voy a hablar mucho, porque los voy a aburrir. Nuestro huevo del ranchito es así, miren. Así me enseñó mi mamá. Este se le llama huevo con salsa bruta, porque pues es puro chile picoso. Y va en el cajete, molido en el cajete, pero pues yo no tengo en el cajete. ¿Quién sabe qué le pasaría? Por aquí le da risa a una personita. Ya cuando está nuestro huevo así, tampoco lo tenemos que dejar que se ponga así muy duro. No, así de suave y agregamos la salsita martajada. Y le movemos. Mmm, huele muy delicioso estilo ranchito. Va a ser unos bocolitos muy ricos a nuestro estilo. Bueno, ya que está así, deje que se fría un poquito. Y le agregamos poquita agua. Yo siempre acostumbro a bajar lo que quedó en la licuadora. Se lo agregamos. Hasta aquí se fue un chilito entero, medio entero, dos. Pero no importa, así me gusta a mí, para que me sepa picocito. Aquí le dejamos que tome su sazón. Que se sazone bien sazonadito. Lo probamos de sal. Le falta poquititita. Mmm, qué rico. Qué rico saborcito, olorcito tiene. Muy rico sazón. Salsón, paruchito. Así es como quedó nuestro huevito verde. Muy delicioso. Riquísimo. Pues aquí voy a freír mis frijoles estilo matamaguey. Ya le quemé cebolla, bastante cebolla. Ya vieron el otro día. Miren. Así es como sabe rica la comida. Que chilla el aceite. Eso nos enseñaron siempre. No importa que se ensucie la cocina. Para eso somos cocineras y no nos debe dar flojera a limpiar. Pero así tiene que chillar el aceite. Para que los frijoles sepan riquísimos. Así es como quedaron nuestros frijoles. Para los bobolitos no tienen que quedar muy aguados. Huelen riquísimo. Y saben, delicioso. Estilo a mi ranchito. Tienen que quedar más o menos así en esta consistencia. Para que puedan rellenar el bocolito. Así están quedando nuestros bocoles. Tenemos que esperar que se cozan bien de abajo. Después darle la vuelta con mantequita de res. Y ahí se van a cocer. Seguimos. Ya aquí, miren, así que tienen que quedar bien cociditos. Porque si no quedan cociditos, pues se pueden hacer daño. Bueno, sacamos, abrimos. Y aquí lo abrimos. Lo vamos a rellenar de huevo verde. Creo que me puse de la huevito verde. Sacamos el otro. El otro porque ya se cocieron. Ya rellené uno de huevo verde. Ahora voy a rellenar uno de frijolitos con queso. Mire, así quedó nuestro frijol. Ala, delicioso. Huele delicioso. Ya lo rellené. Le voy a agregar quesito. Mucho queso porque le gusta con mucho queso. Mande, mi amor. Aquí está el otro. De salsita verde. Espérame. Así es como quedaron nuestros bocoles. Mi bocolito. Le dije que yo me iba a poner el chilito que había quedado. Mire, así quedó. Chilito con huevito y frijolitos. Así quedaron mis bocolitos. Estilo El Rancho. Recuerden, la salsa fue del chile serrano. De allá de Veracruz, el serranito. Muy deliciosos. Así que se las recomiendo. Estilo La Jarochita. Lupita Bloch. Así es como quedó con la salsita de chile seco. Mire. Ya me terminé uno. Ahorita voy con este. Está riquísimo el sabor. Para los que son jaroches, ya saben. El sabor de la salsa de chile seco con ajo. Riquísimos. Se los recomiendo. Igual, si ustedes no tienen chile seco de Veracruz, ni chile serrano de Veracruz, lo pueden hacer con otros chiles secos. Solamente pónganle una pizca de amor y cariño a su comida y todo le va a saber rico. Pues aquí les comparto, les sigo compartiendo cómo quedaron los bocolitos. ¿Sabe cómo los voy a acompañar yo? Yo como mucho chile, acuérdense. Estos son chiles secos. Pero los voy a embarrar por afuera. Sí, ya pita el huevo. Y son de pura salsa, de huevito con salsa, no son de frijolitos. Bueno, sí embarré poquito frijolitos, pero muy poquitos. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué? Muy deliciosos. Con mi tacita de café. Vamos a probarlos a ver qué tal. No se ríen de mí, ¿eh? Cómo mastico. Cada quien mastica a su manera. Cada quien come a su manera. Me da risa porque aquí está mi hija, me está viendo. Está para chuparse los dedos. ¿Vieron lo que hice? Yo, mi hija, me califico. Están bien deliciosos. Estilo jarocho. Mmm. Se los recomiendo. Así que va a estar en mis videos en YouTube. Una salsa bien facilito de hacer, bien rápido y todo. Pero muy delicioso. Y aquí a mi gente, pues ya ni se diga, ya me están diciendo que estaban ricos. Mmm. Así que se los recomiendo. Espero lo hayan disfrutado allí donde están. Si ustedes están también en sus sagrados alimentos, provechito. Dios me los bendiga. Dios los guarde a todos. Y ahí nos vemos. Sí, mi amor. Adiós.